El Jefe de la Interpretación El Jefe de la Interpretación Y lo dice la gente, no me lo vayan a creer Florentino se mató y también a su mujer De paso mató a su amiga y nadie sabe por qué A veces yo me pregunto por qué se iba a suicidar Si era un hombre poderoso, muy valiente y muy sagaz No sería que él sabía mucho y alguien lo quiso callar Ya pueden estar tranquilos los que muertos lo deseaban Algunas gentes de arriba y la mafia organizada Afirman que fue suicidio, de eso sí yo no sé nada El puesto ya está vacante, quien llena los requisitos Adiós señor comandante, ya adelantaste poquito Los que traías en tu lista, muy pronto caerán solitos Los que traías en tu lista, muy pronto caerán solitos